Continuamos acá. Muchísimas gracias, muchachos. Vamos inmediatamente a continuar con este tema que desde el principio he hecho mucho énfasis en el comportamiento ciudadano y el día de ayer que nos sorprendió, cosa que la vemos constantemente los fines de semana y demás. En lo particular me duele mucho, me incomoda y me molesta porque vemos que hay tanta gente haciendo un esfuerzo, un sacrificio a nivel económico, a nivel personal, cuidándose, tratando de que podamos salir lo antes posible de esta situación que vivimos como país. En el día de ayer, día de nuestra patrona, día de las Mercedes, como era de esperarse, cientos de dominicanos se dirigen hacia la vega, al Santo Cerro, a orar, a rezar, a darle gracias a Dios como devotos católicos. Y vimos también al presidente de nuestro país, el señor Luis Abinader, que se dirigió allá, como lo había prometido el año pasado, cuando también lo visitó y le prometió al párroco, al padre, que lo visitaría ya como presidente. Todo esto está muy bien. La parte que nos duele y nos da tristeza presentar es esas imágenes que vemos en pantalla. Hablar de distanciamiento, hablar de mascarillas, hablar de medidas, de restricciones, hablar de que la ONU felicita a la República Dominicana por el manejo que ha tenido en lo que tiene que ver con el protocolo de seguridad, de prevención contra el COVID. Y por otro lado, ver el comportamiento. Vamos a ampliar las imágenes, ese video, muchachos. Entonces, hablar de la realidad que nosotros, como dominicanos, sí conocemos lo que se vive en el país. Esto es en el día de antes de ayer. Quise presentar estas imágenes, este video que nos envían. De cientos, hay al ciento y tanto de personas. Porque del otro lado, en la calle, hay más. Bañándose en el aguacero, como conocemos acá. Qué bien, qué interesante. Pero usted se imagina lo que se da ahí, todo el mundo mojado, bajo la lluvia, porque nadie iba a tener una mascarilla lloviendo, ¿verdad? Como se ve en el video, que nadie la tiene. Y que tampoco les importa lo que está pasando. No les interesa el tema del COVID, de llevárselo a su familia, de llevarlo a la parte donde trabajan, de llevarlo a todos los lugares donde puedan hacer vida más adelante, al segundo. Esto es característico de este sector. Cuando llueve en nuestro pueblo, que los muchachones y muchachonas, como yo le digo, vayan a esta zona a darse su referido baño. Pero nosotros estamos en condiciones de estar en una esquina, un grupete de gente bañándose en un aguacero. Yo quisiera preguntarle a alguna de esas personas, de esa gente que vemos ahí, si el COVID se fue, si el COVID se terminó, si no hay contagio, si ya nosotros estamos libres del mismo. Pero no solo en San Francisco de Macorís. Podemos ver video, podemos ver imágenes. Yo creo que está en producción el video de lo que aconteció en el día de ayer también en Boca Chica, señores. El tapón, la aglomeración, la cantidad de gente bañándose aglomerada como si nada. Yo me pregunto, yo le pregunto a quienes nos están viendo, yo le pregunto a quienes tienen sus restaurantes cerrados, los taxistas que están pidiendo ya en horas de la noche que se les permita trabajar, hasta las discotecas, porque ¿cuál diferencia hay ahí en esa aglomeración o aquí en la calle Santana que estaban todos pegados o en la vega en la celebración del día de las Mercedes? ¿Cuál es la diferencia de esa situación y una disco defendiendo a ese sector empresarial, de la vida nocturna, del disfrute? Estamos hablando de cientos de familias y de personas que han debido de cerrar sus negocios por el tema del COVID, porque hay que mantener el distanciamiento. Me dicen los muchachos que la única diferencia sería los movimientos. Lo baile, de brincar, que no van a brincar. Bailando. Totalmente. Entonces no es posible. O sea, nosotros no podemos seguir con este relajo. Yo creo que ya estoy llegando al punto de pensar que vamos a abrir todo esto ya y se acaba todo. Y no estamos con este tema, que estamos llevando un protocolo, de que estamos tomando... Sí, de que estamos tomando... Es un protocolo lo que hay. Un protocolo. O sea, de que estamos tomando medidas, de que la ONU, felicitando a la República Dominicana por la vigilancia, prevención y control de infecciones. ¿Dónde está el control en todas esas imágenes? ¿Dónde las propias autoridades de alguna forma propician esto? Entonces no es justo para todo el que está cerrado en las horas de la noche que a los fines de semana se van todas las personas para la playa. Como vimos en el fin de semana, que cerraron. La policía cerró una playa y los dejó todos dentro de la playa con los vehículos para montarlos en las guagües, en los camiones de la policía. Porque aquí está todo el mundo sueldo como si nada. Entonces vamos a acabar con esta... No hay hipocresía porque se supone que hay un interés dentro de las autoridades, ¿verdad? Pero con este relajo de la gente. De que para una cosa sí y para otra no. Cuando me refiero ya al cierre después de las nueve de la noche. Hay gente que dice pero el COVID solamente se pega de noche. O sea, lo del toque de queda se establece en las horas de la noche porque se entiende que es que la gente sale a dar su vueltica, a tomarse el trago y se juntan más o se reúnen más que en el día que salen a las obligaciones. Pero eso no es cierto en su totalidad. Porque los fines de semana, los días feriados, los ríos y todos los lugares, y los muchachos lo saben acá, están atestados de gente. Yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el resultado que va a brindar? Hacer cosas a media. También tenemos la promoción de la apertura del sector turístico y de que haya movilidad en el interior de las ciudades para que se dirijan a las zonas turísticas de nuestro país para impulsar esta área comercial de nuestro país. Este sector importantísimo que produce uno de los más altos ingresos a la República Dominicana en lo que tiene que ver con el PIB. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vamos nosotros a continuar haciendo? Seguimos con las fiestas a escondidas, entre comillas, las playas, que ya será oficial esta apertura porque habrá movilidad del turismo, la celebración como las vemos a cada rato en los vídeos. O sea, ¿cuál es el sentido que tiene? Llega un punto en que tú, como ciudadano responsable y como ciudadano dentro de ese 14% y el título, chamo, ese 14% que sí está cumpliendo, tú te cansas y tú dices, bueno, no, pues vamos a soltar esto. tú como empresario que estás siendo y que te estás viendo afectado por las medidas para la preservación de lo mismo, tú dices no, pero no es justo, vamos a soltar esto. Porque cuando tú haces la comparativa de todos los que andan en las calles bebiendo, agrupado, en las playas, aglomerándose en los diferentes puntos de diversión, los fines de semana, señores, aquí solamente hay que salir para ver cómo están los colmadones y demás. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cumplir o entender que se está cumpliendo a medias o sencillamente mantener a la gente contenta? Porque hay un nivel de desesperación que a veces uno no lo entiende. Porque se supone que hay un asunto de prioridad que es la salud. Pero nos desesperamos, queremos visitar a los amigos, las amigas, queremos beber, queremos bañarnos en los lugares públicos, queremos hacer todo como que las cosas siguen normales. Mientras tanto, hay una realidad que tenemos de salud que, señores, esto no va a terminar ahora. Yo estoy visualizando qué será lo que va a pasar en diciembre si los ciudadanos van a adoptar ese poquito de restricción que se está tomando, ese poquito, con el toque de queda, aguantará la gente un toque de queda en pleno diciembre. Yo creo que el desacato que se va a armar aquí es mejor que el presidente, el gobierno lo quite para que no se vean avergonzados ante el país cuando esté todo el mundo bebiendo en las calles. El pito a las seis, Carolina. El pito. Va hacia las seis en diciembre. Ah, del mediodía, del año nuevo, el cañonazo, el cañonazo. Tú sabes que el Presbó de presupuesto dice que José Rijo Presbó dice que la la Navidad será con frutas locales. Parece ser que habrá dificultad de importación de las manzanas. ¿Y qué quiere decir? ¿Que la gente no va a comer manzanas? No, que va a haber aguacate, mandaranja, guineo. Ese es lo que es un buen diparatoso ese. Dígale a la de ahora. Bueno, pero visualizándose y viniendo a dos, tres meses ya que es lo que falta para la temporada de diciembre y partiendo de Viera, nosotros que hablamos tanto de la transculturación, ¿verdad? De lo que debemos de comer naranja y cose y guineo maduro y eso. No, como manzana y todo eso. Es que recuérdense que eso es de la Navidad y la cuestión eso viene impuesto desde allá. Sí, así es. Son tradiciones internacionales. Vamos a ver esta llamadita, muchachos, para cerrar el comentario. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballero. Yo, yo quiero opinar algo. Tengo seis meses que no trabajo porque es de noche que trabajo. ¿Qué usted trabaja si se puede saber? En una fritura en la libertad. Imagínese usted. No puedo abrir cumpliendo con el toque de queda. pero yo creo que esto van a tener que abrirlo porque estamos haciendo lo peor. En el día todos juntos haciendo lo que queremos y a las siete de la noche todo dique cerrado porque es para la serie nada más que está cerrado el palo. Exacto. Si quiere andar de vagamundo anda de vagamundo en la calle. ¿Usted trabajaba? Lo agarran hoy, mañana, lo sueltan y vuelven y lo agarran. ¿Usted trabajaba en la noche, amigo? Sí. A las once. Sí, en la noche, sí. Yo no veo cuál es el problema con permitirle a esa gente que venda, ¿verdad? Pero si no hay gente en la calle por el toque de queda. ¿A quién le va a vender? ¿A los policías? Pero con delivery. Es que la fritura no tienen delivery. Bueno, que con un celular es innovación. Si tú permites que la gente se junte en bocachica a esa magnitud. Eso sí. ¿Cuánta gente se puede juntar en una fritura? Por esa gente es que yo hablo, Gerdian. Ya hay distancia, amigo. Amigo, está ahí. La gente siempre se sienta lejos. Bueno, se fue, pero a esa gente que yo me refiero, señor, ¿usted cree que es justo para ese caballero que tiene seis meses con su fritura cerrada para el taxista, para las discotecas? Vamos a ponerlo porque no... Y el programa para ti no lo alcanza a él. Claro que él es... El plan para ti tiene que tener préstamos en entidades financieras formales. Ese fue el mecanismo que se utilizó para que pueda llegar ese dinerito. Pero más allá de esto, tenemos esa gente que tiene su negocio cerrado. Yo no me imagino cómo él se la estará haciendo, al igual que otros muchos. Pero entonces tú tienes toda esta bendita gente en bocachica. Lo tiene aquí en la Santa Ana bañándose ahí en los caños. Tenemos a la gente que es bueno rezando en la vega, pero aglomerado como si nada. Yo me imagino que ahí esperemos en Dios que ahí no había uno o dos con el COVID. Porque ya usted sabe lo que va a pasar. Entonces vamos a durar todo el bendito año, va a llegar diciembre y va a tener el gobierno que abrir porque aquí la gente se va a desacatar. Se va a desacatar la gente y será un total descontrol y será un total descontrol en ese sentido partiendo de que estamos un tantito tranquilos porque ha disminuido ciertamente. Pero lo único que puedo decir ante esto, nos cansamos de decirle a la gente que sea responsable. Ya esto creo que hay que tomar la frase, no sé si será uno de ustedes aquí o algún ciudadano. Sálvese quien pueda y que se aperturen las cosas porque no es posible que para unos sí, para otros no. No hay control en ese sentido y esto que ha dicho la ONU que nosotros hablábamos en principio no es como ellos lo plantean y ese discurso tan complaciente a través de Twitter para el gobierno de la República. Muchísimas gracias.